Hola, bienvenido al canal. Soy Josemi y aquí te voy a enseñar cuáles son las ultis que Sombra puede destruir con su P.E.M., su Ultimate. Será muy rápido y os dejaré un gameplay de fondo para que podáis disfrutar el vídeo mucho más. Genji continúa con su espada de dragón activa. Se cancelará la ulti de Macri. La ulti de Pharah será interrumpida y su Jetpack también. La justicia y Pharah caerán del cielo. Una vez que soldado activa su ulti, seguirá activa. La ulti de Tracer, cuando se pega un objetivo, seguirá funcionando. Si no, no. Si no, se cancelará su ulti. La ulti de Reaper también está afectada y se cancela. ¡Pobre Reaper! ¿Se le puede tener más contento a su ulti? Una vez que Hanzo lance su dragón, no se cancelará esa ulti. Bastión no será expulsado de su modo tanque, pero sí que el MP le hackea el modo sigue y se lo interrumpe. La ulti de Mei sigue funcionando una vez que la haya lanzado. Si Mei lanza la ulti, se activa, empieza a congelar y luego lanza a Sombra su ulti, sigue funcionando la de Mei. La rueda de Junker no se destruirá siempre que la ulti de Sombra no le toque. Los rayos infrarrojos de Widowmaker seguirán activos. Las torretas de Torjón durante la ulti se desactivarán durante un tiempo y se eliminarán todas sus armaduras. La ulti de Rojo se elimina. La forma primal de Winston seguirá activa. La bomba gravitacional de Zarya no se destruirá después de lanzarla. Pasa lo mismo que con la de Mei. Una vez que está activa, no se desactiva. La ulti de Reinhardt no se rompe, no se pierde, no desaparece, pero no puede usar ni su escudo ni su carga. La autodestrucción de Dibar no se desactiva, pero ella no puede volver a su mecha mientras tenga los efectos, mientras esté bajo los efectos de la ulti de Sombra. Se rompe en todos los escudos y en la ulti al completo de Lucio cuando entra en contacto con la ulti de Sombra. La tranquilidad de Zenyatta no se ve afectada. Seguirá funcionando tal cual hasta ahora. Los nanobus de Ana seguirán activos. El teletransportador de Symmetra no se verá afectado por la ulti de Sombra. Y Mercy podrá seguir utilizando el Caduceo después de la ulti de Sombra, pero si está hackeada no la podrá lanzar, pero no se desactivará. Como hemos podido ver, las ultis que han sido afectadas por la ulti de Sombra son solamente habilidades mecánicas, robóticas o a través de un sistema. Por eso no afecta la de Hanson, no afecta la de Zenyatta, tampoco la de Winston, porque son cosas que le pertenecen a ello a su forma. No hay una máquina detrás que lo esté gestionando, como por ejemplo la ulti de Pharah. Me parece raro que no se desactive el portal de Symmetra. Yo considero que sí que debería desactivarse, me entra en la lógica. Tampoco entiendo por qué la de Soldado sí que activa, o el infrarrojo de Widow. La verdad que no lo entiendo, no sé por qué, me parecería muy hackeable. Pero en cambio tampoco entiendo por qué a Mercy se le hackea. Dicho esto, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribiros para estar al tanto de las noticias de Overwatch. También os recuerdo que hago directo todos los días de lunes a jueves a las 7 y media de la tarde de Overwatch en el canal de Twitch, abajo en la descripción lo tenéis. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!